Pase profundidad de Argentina, atención, está el gol, viene... Penal, 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 penal para Argentina, el pase frontal para Julián Álvarez quedó abierto de manera en verosímil Croacia y cuando fue a anticipar Julián Alivakovich este se lo llevó a puesto junto con Bardiol, penal claro que Pitor Sato a los 31 minutos 30, tendrá la chance Messi de adelantar a la Argentina, Jorge Si no es offside que habrá que revisar porque picó muy sobre la misma línea para mí está muy bien cobrado el penal, el arquero salió a romper todo lo frenó en la carrera y no pudo definir bien Julián Álvarez está bien sacada la marita también, habrá que revisar si en lo previo no hubo offside Dale, dale, dale Nahuel Error tremendo de Livakovich, seguramente primero del Mundial pero ya en el peor momento posible penal para Argentina cuando parecía que el partido estaba medio controlado para Croacia Sí, distraído Croacia en el fondo, buen pase define Julián Álvarez, algo débil pero Livakovich se lo lleva a puesto, perfecto el árbitro, amonestado el arquero croata y otra vez una chance de penal para que Messi ponga ventaja a Argentina Lo que discrepo es que Livakovich para mí no se equivoca, tiene que salir a hacer lo que hizo evitar el gol después que define mal Álvarez no puede evitar el choque, ¿no? Él sale a chicar ¿Es penal o no? Es penal Y bueno, entonces no está bien lo del arquero Y bueno, ¿qué querés que haga? Si el tipo le viene mano a mano, se la tira por arriba él le sale a chicar, para mí no hay error de Livakovich Poco de todo esto le importa a Messi que ya ubicó la pelota sobre el arco donde está la mayoría de los hinchas croatas Allá va a ir Messi con su sorda a buscar la apertura en el marcador a buscar otra vez, abrir los caminos para Argentina para rimarse al sueño Tres pasos de carrera para Messi, 33 minutos del primer tiempo Somos tuya y mía, por el espectador con el campeonato del mundo Concentración máxima para Lio Tiene la chance de tiro penal Varios no quieren mirar Dibu se pone de espaldas Y no lo va a mirar Atención, la orden de Orsato Llega Lio, va Messi ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Lionel Messi Así se patea un penal La clavó en el ángulo Si hay golazos de penal Este es un ejemplo Arriba inatajable Sobre el palo de la mano izquierda del bueno de Livakovich A los 34 minutos del primer tiempo en Lusail La ilusión Argentina vuela alto Alto Como el tiro de Messi al ángulo Argentina Argentina tiene uno Argentina tira a Messi Cruz hacia cero Y yo el otro día decía con Harry Kane ¿No? El que nace para Pito No llega a Corneta Un penal decisivo Lo tira para arriba Messi que venía pateando penales Uno errado Otro despacito Otro sobre el costado Agarró al mejor arquero del mundial Atajando penales Se la puso en el tornillo Es un monstruo El otro día contra Holanda Amagó Fue despacito La tocó contra un costado Viendo que el arquero se quedaba Y hoy sin embargo fue convencido Lo fusila Pero además con dirección La pone en el ángulo De esos penales que son Inatacables Messi entonces Pone desde el punto del penal Argentina en ventaja En esta semi Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador 38 minutos Corner Para Croacia Gana Argentina 1 a 0 Gol de Messi De penal A los 34 El tiro de esquina Que se hizo corto Vino hacia atrás Atención Vino el centro de Brozovich Rebota la pelota Y saca ahora Argentina Que busca sacar la contra Fue al contra Messi Dejó seguir Y va Julián Mano a mano Acá va Julián Mano a mano con Yuranovic Pica, pica, pica Picaragüel Picaragüel Julián se mandó Contra el área Tropeza Tiene el gol Viene Gol 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 ¡Argentino! ¡Argentino! Hay un tren En Lucey Hay un tren En Lucey Y no lo puede parar nadie Hay un tren Que es Julián Álvarez Hay un tren Que a toda velocidad Y a todo vapor Se mandó Y atropelló Todo lo que encontró En el camino Y se encontró Con Livakovic Como la última estación Para que el pasajero Que llevara En los botines Descansara Contra las mallas Y Argentina Señoras y señores Va camino A la ilusión El tren De Julián Tiene buen destino Destino de gol Argentina 2 Croacia 0 En 39 y medio Del primer tiempo Y no quiero comparar Porque no tiene comparación El gol de Maradona A los ingleses En el 86 Pero la verdad Que lo que hizo Julián Álvarez Corriendo Metiendo Luchando Ligando Reboteando Y definiendo Fue algo espectacular Corrió 50 metros Con balón No se la pudieron sacar La pelota le quedaba siempre a él Y definió como lo dio Corner para Croacia Gol de Argentina La captura Julián Álvarez Prácticamente en su campo Atrás de la mitad de la cancha Empieza a correr Mano a mano Primero con Logren Se va cerrando Sosa Hay un trabajo invisible De Molina Para picar en diagonal Para arrastrar las marcas Y para que Julián Álvarez Pueda meterse en el área Falla Juranovic Falla también Sosa No pueden sacar a los croatas Define notable Julián Un golazo para que Argentina Tenga oxígeno Y ahora gane por dos goles Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Ahora la topadora Que era Croacia Jorge Por ahora se va diluyendo Y el tiempo pasa A favor de Argentina Sí, pero además Argentina está siendo muy bueno En este cambio de línea De cuatro a línea de cinco Para un poquito más adelante La línea La banda central Y acá se manda Messi Por la brecha Llega a la puerta Larga Qué bien que la hizo Genial Se metió a larga Toca al medio Toca al medio Viene Gol Julián Gol 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 ¡Argentino! ¡Argentino! Julián Álvarez El de Calchín Tira tres Tira tres Croacia cero La jugada que hace Espectador Espectador Gracias por ver el video